Atención a todos los beneficiarios de ANSES. ¿Sabías que podés ganarte más de 4.000 pesos extra todos los meses accediendo a descuentos increíbles en supermercados y otros comercios gracias a los beneficios otorgados por la Administración Nacional de Seguridad Social? Así es, los titulares de diferentes prestaciones como jubilados, pensionados, asignaciones, familiares y mucho más podrán disfrutar un reintegro del 10% en sus compras realizadas con la tarjeta de débito correspondiente. Hay muchas personas que no utilizan esta ventaja todavía, así que si sos tan amable compartí este informe para que más beneficiarios conozcan y puedan hacer rendir un poco más sus averias. ¿Pero cómo funciona este programa de beneficios? Es muy sencillo, cada compra realizada los días lunes en comercios adheridos tendrá un descuento de hasta 1.000 pesos y no hay límite en la cantidad de operaciones que se pueden realizar. Además, el reintegro del 10% será depositado automáticamente en la cuenta del beneficiario después de 7 días hábiles posteriores a la compra. ¿Y quiénes pueden acceder a este programa? Jubilaciones y pensiones de ANSES, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignación familiar por hijo, asignación por prenatal, prestación por desempleo, plan progresar, programas del Ministerio de Desarrollo Social, jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires. Para conocer qué comercios están adheridos al programa, solo tienes que ingresar en la web de ANSES. Te voy a dejar el enlace directo en la descripción del video y en el primer comentario fijado. No te pierdas la oportunidad de acceder a estos descuentos y ahorrar en tus compras del mes. Suscríbete al canal, activa la campanita para más información y nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos.